Muchísimas gracias. Así como apuntas, los residentes de Villaverde han decidido concentrarse en la oficina de Corazán, ubicada aquí en Gurabo, en exigencia de un mejor servicio del agua potable. Asegurando que llevan más de dos meses sin que les llegue el agua potable a sus hogares, los residentes de Villaverde muestran desesperación e indignación. La situación es una situación muy fuerte porque ustedes saben que sin agua no podemos vivir. Como dos meses tenemos que no nos llegar agua y no la estamos pasando bien, no la estamos pasando bien, porque usted sabe que sin el líquido no nos podemos mover y queremos que por favor que nos manden el líquido para uno poder sostener. Tenemos más de seis meses pagando un servicio que no nos están dando ni un 20%. Nosotros estamos pagando y lo único que exigimos es el derecho a que nos envíen el agua, porque estamos pagando un servicio que no nos están dando ni en un 15%. Eso es lo que nosotros exigimos, no estamos exigiendo más nada. José Rodríguez y Rafael Núñez, dirigentes comunitarios, dicen que hay una mala administración y que por mucho tiempo han tenido un mal servicio, aunque la situación se ha agravado en los últimos dos meses. Corte. Pero hay mala administración de esta parte hacia Villaverde. Entonces tenemos un problema serio. Nosotros tenemos 20 años con céticos, céticos, letrina, vamos a decirlo así. Entonces la gente está tirando las materias fiscales a la calle, a los contenedores. Imagínese usted una casa sanitaria llena, los contenedores llenos de materias fiscales, sin agua. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer esto. Nosotros hoy decidimos empezar una jornada que no termina aquí, señores, esto no termina aquí. Esto es un inicio de decirle a las autoridades, Villaverde existe, Villaverde está ahí, Villaverde necesita agua. Por ende, nosotros, como le decía ahorita, es un comienzo que vamos a tener. Le vamos a explicar a la prensa luego los pasos que vamos a continuar dando. Aseguran que es solo el inicio de una jornada que mantendrán por largo tiempo si no se soluciona el problema de la precariedad del agua. Por el momento es toda la información. Vuelvo contigo al estudio. Gracias.